Y por eso a la policía le pedí que venga y si no lo han usado ellos abriendo como las alarmas y como esto, pues los tengo, si no los tengo notarialmente. Amparo, ¿qué representa esta toma para los derechos humanos? Hoy representa muchísimo porque tanto ayer con el SEGIS, con el impuesto, tengo una cita con impuesto general y claro hoy ellos han decidido, nos adelantaremos a tomarlo porque estoy en ese proceso. Yo tengo aquí la llave, la seguridad, los papeles y todo, claro, porque la policía me decía, ¿quién es el otro? El otro dice lo mismo que usted. Ayer me han tenido 10 horas y saqué un certificado porque renegaban de que no tenía yo documento, no lo tengo boliviano, pero sí como aquí lo tengo el documento legal, pero ayer he sacado otro y me decían. Esto es un atentado a la... Ya van a abrir la... Esto es un atentado. Esto es un atentado, que iba a aclarar totalmente. Acá están los dirigentes policiales para poder ingresar, estamos con la llave.